El video a los gritos de Alfa Gran Hermano discutiendo con su novia. A pesar de que Marco se llevó el premio, el gran ganador de Gran Hermano fue Alfa. Según sus propias palabras, tras su paso por el reality, su fama se disparó a las nubes. Hasta consiguió una novia 40 años menor que él. Sin embargo, se filtró un video donde se los ve discutiendo muy acalorados. Durante un evento, las cámaras de socios del espectáculo captaron cómo el ex hermanito le recriminaba ciertas cosas a su pareja. Son solo imágenes, el audio en ese momento no estaba encendido, por lo que no se pudo conocer qué decían. Aunque sí se notaba que cosas alegres no se decían. Ya en la nota, Walter Santiago dijo sobre Delfina Wagner, Digamos que estoy comenzando una relación con Delfina. Que es increíble. Es súper compañera, súper cariñosa. Tiene valores de los que es difícil encontrar. No le pongamos rótulos, pero digamos que sí, que estoy con ella. Sobre los cuestionamientos que recibió sobre la edad de su novia o el cambio que tuvo después de formar pareja. Sostuvo, no, no. Yo no le pedí nada. Ella eligió ser más clásica y me parece perfecto. Yo creo que la gente cuestiona porque sí. ¿Cuál es el problema? Me dicen que podría ser mi hija, sí, pero no es mi hija, entonces. Entonces, mientras mostraban el video, Adrián Payares tomó la palabra y comentó lo que ocurría en el material audiovisual, se ve como él la reta. Después se va a la mier. Punto. A lo que Rodrigo Lucich Sumo, la deja sola con un Malbec y se marcha. Discuten, se dicen de todo y se va. Para darle contexto e intentar entender los motivos del momento que protagonizaban alfa de Gran Hermano y Delfina Wagner. Nancy Duré explicó que el enojo viene por parte de ella. Ella lo presionó en un momento como para que blanquee y le ponga título a la relación.